de la ciudad de Ucrania. Bueno, muchas gracias. Primero, quiero decirle que una comitiva del presidente contempla tres anillos de seguridad. El primero que es el que cubre las AAS, el segundo lo cubre la Guardia Presidencial y el tercero lo cubre el Ejército. Fuimos a inaugurar la primera piedra, lo que va a ser un proyecto muy grande de riego en Jacaltenango, que va a beneficiar a más de 800 campesinos que van a poder sembrar y mejorar sus condiciones de vida. Y en el tercer círculo de seguridad, un pick-up con hombres armados, se le marca el alto por parte del Ejército, atacan al Ejército, el Ejército responde, iban cinco personas adentro, una de ellas que ha herido, que es el que está detenido, y en el lugar se encontró evidencia del atentado que pensaban hacer, que es una granada de esas que se le ponen a los fusiles, parte de las cosas que se encontraron, un radiotransmisor. Como era muy cerca de la franja fronteriza, y hay patrullajes conjuntos que tenemos con el Ejército mexicano, el Ejército mexicano se acerca al oír los intercambios, y esas son las fotos que hay. Incluso la misma Secretaría de la Defensa Nacional de México, el día de hoy, saca un tuit con una foto de cuando ya están reunidas las patrullas de los dos ejércitos. Eso fue lo que pasó. Nosotros estábamos en el lugar cuando yo soy informado de que se está llevando a cabo el intercambio de balazos, pero seguimos nosotros con la inauguración, no quisimos preocupar a nadie ni preocuparnos más de la cuenta, y después de eso fuimos a Huetenango a inaugurar la Caibir Balán y a inaugurar ya la primera intervención de la Ley de Infraestructura, que son la Mesía hasta de Huetenango a la Mesía, que son 87 kilómetros, ya arrancaron los trabajos de reposición de la carpeta asfalte, que acaba de ser renovada el 100%, unos 87 kilómetros. Y entonces seguimos con el programa que teníamos, porque la verdad es que, pues si Dios permitió que ahí se detuvieran las cosas, no había por qué nosotros preocuparnos de más. Y han ahondado en las investigaciones, ¿qué piensan que pudo haber habido de fondo? No, ya tenemos información, la persona que ha sido puesta a disposición de los tribunales pertenece a una célula del cartel Jalisco Nueva Generación. Primero se identifica como mexicano y da un nombre, pero con los aparatos de identificación dactilar y todo, comprobamos que era un guatemalteco. Su hermana está casada con un líder de la región del cartel Jalisco Nueva Generación y pues están haciendo todas las investigaciones a la búsqueda y ya tenemos información sobre la célula de esta organización criminal y la vamos a desmantelar. Este es el video, espero que les haya gustado. Recuerden dejar en nuestros videos tu poderoso me gusta, ya que es una motivación para llevarte más contenido, suscríbete, activa las notificaciones, comparte en tus redes sociales favoritas con tus familiares y amigos. Recuerda que tú tienes la última palabra, tus comentarios es importante para nosotros. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.